Más mala chiva blanca A mí me llaman el negrito del Batey Porque el trabajo para mí es un enemigo José Hito Mateo nació el 6 de abril de 1920 En el paraje de Juana Brava, cerca del poblado de San Isidro Jurisdición del Distrito Nacional, en Santo Domingo Desde muy niño aprendió a cantar y bailar Cantó en las fiestas de la cruz y en los velorios Ya que por entonces se le rezaba a los difuntos con cánticos Su primera actuación en vivo fue realizada en el cabaret El Tocón Ubicado a la orilla del río Nigua, en San Cristóbal Posteriormente interpretó merengues como Madame Chuchi, Dame la Visa, La Cotorra de Rosa, La Patrulla y mucho más En la década del 40, Héctor Díaz y Medardo Guzmán crearon para él el negrito del Batey Viajó por Venezuela, Urazao, Haití y llegó a la Habana donde se unió a la sonera matancera en el año de 1955 En 1962 triunfó con dos boleros, Eres Todo y Noche de Angustia Ambos con el acompañamiento de la orquesta de Ángel Buzzi También durante el mismo año cantó en el primer LP del Gran Combo de Puerto Rico El Congreso Nacional de la República Dominicana lo declaró Rey del Merengue Fue galardonado con el Botón de la Hispanidad en Nueva York Declarado mariscal de la primera parada en Puerto Rico Y recibió numerosos reconocimientos durante su larga trayectoria artística El 11 de noviembre de 2010 fue reconocido en la onzaba entrega de los Grammys latinos Con el premio Excelencial Musical Que entrega la Academia Latina de Grabación por sus aportes a la música latina Se retiró en 2001, próximo a cumplir 82 años y tras 50 LPs grabados Joseito Mateo falleció el 1 de junio de 2018 a los 98 años de edad a causa de leucemia Sus últimos días los pasó ingresado en el Hospital de las Fuerzas Armadas Gracias por ver el video